La víctima fue identificada con los apellidos Fernández Fernández de 35 años de edad, quien perdió la vida cuando se disponía a cruzar los cinco carriles de la carretera Interamericana Sur, cuando fue atropechado bruscamente por un Toyota Yaris color blanco. El accidente se presentó pasadas las 9 de la noche de este domingo, a unos 15 metros de un puente peatonal en Daniel Flores de Pérez Celedón. Cuando la Cruz Roja llegó, ya Fernández no presentaba signos vitales. Tras el incidente, la Policía de Tránsito le practicó la prueba de alcoholemia al conductor, dando como resultado positiva y sobrepasando el rango permitido quedando detenido en la escena. Cabe indicar que mientras los oficiales de tránsito y la Fuerza Pública trabajaban en la escena, un conductor no se percató de todo el operativo para proteger el lugar y literalmente trató de pasar en medio de los oficiales y las patrullas. El conductor casi atropella a cuatro personas. Inmediatamente lo detuvieron y le practicaron la prueba de aliento, dando positiva. Este conductor quedó también detenido. Estos hechos se presentaron a pocos metros del campo perial, donde actualmente se lleva a cabo la Expo PZ, visitada por muchas personas.